A partir de ahora los japoneses pueden enviar a sus familiares fallecidos a pasar la noche en un primer hotel para muertos, situado en el suburbio de Yokohama, en el este del país. El local Lastel tiene el mismo aspecto que cualquiera de los pequeños alojamientos de la ciudad, con la diferencia de que aquí se alojan exclusivamente difuntos. Por un precio de unos 154 dólares por noche, los familiares pueden dejar los restos de sus seres queridos en alguna de las 18 habitaciones con refrigeración con las que cuenta el hotel. Debido a que Japón tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, los parientes de los fallecidos están obligados a esperar el acceso a un horno crematorio al menos 4 días, así que prefieren recurrir al servicio de la hostelería en lugar de mantener los cadáveres en su casa. El mercado ha vivido un furor, asegura Teramura, de 71 años, el dueño del local que además fundó la compañía desarrolladora de cementerios Nichir Yoko hace 45 años. Según los datos del gobierno nipón, tan solo en 2010 en Japón fallecieron unos 1,2 millones de personas, 55 mil más que la media de la década anterior. Lo peor es que esto es solo el principio se espera que hacia 2040 las casas de funerales reciban 1,66 millones de cadáveres al año. ¿Qué opinas de esto? Comparte un comentario.